Por eso le pido al señor Sánchez que si le queda un mínimo sentido de Estado, no pacte con Esquerra Republicana de Cataluña para gobernar Cataluña con el partido que ha dicho que España le importa un comino. Que el Partido Socialista gobierne con el partido al que España le importe un comino es algo que no merecemos los que creemos en la Constitución, en la unidad de España y los que defendemos la igualdad de todos los catalanes entre sí, el derecho a poder utilizar el castellano en las escuelas catalanas junto con el catalán y en definitiva a todos los que creemos que Cataluña merece un gobierno mejor que el independentismo.